Javier Aguirre habló con Fernando Schwartz de ESPN. Javier Aguirre, estás en la víspera de otro mundial. ¿Qué adrenalina te corre por las venas cuando regresas a un cuarto mundial? Llevas uno de jugador, uno de auxiliar y dos de técnico. Sí, siempre hay adrenalina, siempre el cuerpo te pide, te pide estar alerta, te pide trabajo. No es fácil estar en un mundial, no lo es para nadie. A pesar de que es mi cuarto mundial, a pesar de eso, estoy inquieto, estoy nervioso, estoy ansioso. Quiero ya que empiece esto, no es fácil la espera. Evidentemente te preparas lo mejor posible, vas definiendo al equipo, vas perfilando. Del rival prácticamente ya sabes todo, ya viviste ese escenario, ya se lo transmitiste a los jugadores. Lo que va a ser en Johannesburgo el 11 de junio. Entonces, bueno, pues esperando, esperando con ansia y con deseo ya de que empiece la fiesta grande. Sí, tú hace nueve años me dijiste que las vísceras te traicionaban seguidamente. Sí. Ahora, ¿cómo vas a poder controlar esas emociones cuando el día 11 de junio 90 mil fanáticos van a estar con las famosas bugucelas silbándole a México? ¿Y cómo preparas anímica y mentalmente al equipo para ese momento? Sí, pues eso, hablándole, viendo videos de la cornetita, pues sí, no juega y los morenicos están ahí arriba animando a su país. Pues es normal, es una fiesta, eso es evidente. Pero al final abajo hay 11 contra 11 y nosotros tenemos que estar tranquilos, no debemos distraernos, no podemos distraernos de aquí a ese día. No lo hemos hecho, pero no lo vamos a hacer ese día. Y ellos juegan el partido fríamente, 90 minutos sabiendo bien lo que tenemos que hacer con la pelota y sin ella. Sabiendo bien que hay enfrente, sabiendo bien cómo podemos superar a los rivales y sabiendo la importancia que tiene ese primer partido. Es importantísimo conseguir los tres puntos. ¿Qué es local? Oye, ni modo. Pues que sea más Sudáfrica, pues tampoco ni modo. Que el campo no haya, pues ni modo. Que no va a haber camisetas verdes arriba, pues ya encontraremos alguna seguramente que habrá. Pero al final nosotros tenemos que pensar que es el partido clave. El primero es el clave. A mí me queda muy claro que tú ya estudiaste muy bien a Sudáfrica. Su gran pieza es Pienar, el hombre que juega en Inglaterra. Parreira nos conoce muy bien, tú conoces a Parreira. Pero el fútbol africano históricamente se nos ha complicado. Tu selección sabe perfectamente a qué juega. ¿Qué te preocupa más, cómo juegue la selección o la mentalidad que le puedas imbuir a los jugadores para ese momento? Ambas, ambas cosas me preocupan o me ocupan. Cómo juguemos, que dominemos verdaderamente un sistema de juego que sea capaz de unificar las virtudes del rival y seamos capaces nosotros de imponernos en ese aspecto. Y luego, claro, el anímico. Es muy importante que mis jugadores salgan a tener un juego convencidos de que necesitamos ganar ese partido. Que no importa el medio ambiente o el ambiente del propio escenario, el marco, la ceremonia, el protocolo, lo que fuere, los signos, tal. Que al final los 90 minutos son iguales que cualquier otro. Son 90 minutos con un juez, con las mismas reglas de siempre, con dos auxiliares y que roe la pelota. Yo pienso que México es mi obligación que los 11 que salten a tener un juego ese día salgan perfectamente convencidos de lo que se juegan y de a qué juegan. Ocho años después, esta es una revancha para ti, para darle a México ese famoso quinto partido. A mí no me gusta que se hable de un quinto partido porque cuando tú vas a competir debes aspirar a lo máximo y no nada más decir quiero llegar al quinto partido. Sí, claro, claro. Sí, evidentemente sí es una posibilidad, pero no personal, porque yo ya te digo, no es mi selección nacional, no está en juego mi vida ni mi profesión en este mundial. Y en todo caso no es mi guerra contra mí mismo, soy el técnico de la selección nacional y como tal debo de funcionar, como tal debo de comportarme y como tal debo de rendir buenas cuentas. Y estas no son otras más que ir partido a partido, ir a ganar cada partido que se nos presente, cada partido. Si yo coincido plenamente contigo, tú al ponerte el quinto partido, tú estás poniendo tu propio techo, entonces llega el quinto partido y se acabó el mundial. Yo no lo veo así, yo veo que nuestra primera final, mejor dicho, es Sudáfrica. Tenemos las otras dos calendarizadas también, Francia y Uruguay, de acuerdo, pero ese partido es hoy por hoy lo que nos concentra, lo que nos tiene los cinco sentidos en ese partido. Una vez que termine eso, si Dios quiere y ganamos y hacemos bien las cosas, enfocaremos toda nuestra energía en ganar el segundo partido que será Francia. Y lo haremos, iremos por ese partido. No pensamos en el tres, ni en el cuatro, ni en el cinco, ni en el seis, en el segundo, en el que es, en ese momento, ni en el uno, ni viviremos del cuento. En el dos, que en ese momento es el verdaderamente importante. ¿Después del mundial qué? ¿Vamos a cumplir el sueño de la premier que tanto sueñas y mereces? Mira, no lo sé, Fernando, confieso que sí es algo, como bien dices, nos conocimos hace años, somos amigos, es algo que me da vueltas en la cabeza. Siempre la ilusión debe estar latente, no la puedes perder. Te confieso que en este momento concreto, en esta silla, no he pensado en eso. Es decir, llevo un rato, desde hace mucho tiempo que lo aparqué, lo dejé ahí en casa, lo escribí, lo guardé en el buro y ahí está. Eso hay que abrirlo hasta después del mundial y a ver qué pasa, a ver qué sucede. Yo sí que me interesa mucho continuar mi carrera en Europa, sí que me interesaría mucho ir al fútbol inglés, pero también es cierto que no depende de mí, no depende solamente de mí. Hay muchos factores, yo, y uno de ellos pues es la poca posibilidad que hay de dirigir en Inglaterra para un técnico como yo, ¿no? Pero los mundiales siempre te han traído suerte, te te vas a Osasuna después del 86, te te vas a Osasuna después del 2002, o sea que... Bueno, pues a ver si voy a Osasuna otra vez. Ahí eres él, güey. No, soy muy amigo de muchos, sí, sí es cierto. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Javier Aguirre, y aquí la cuenta de los amistosos contra sudamericanos, europeos, africanos, asiáticos y contra Oceanía. Resulta que los europeos son equipos que se le complican a México, que suelen vencer al equipo mexicano, pero también es cierto que el equipo nacional se crece ante los grandes y como que se mimetiza con los inferiores y acaba jugando mal contra los equipos supuestamente más pobres futbolísticamente. Como también es cierto que la primera responsabilidad de Javier Aguirre era clasificar a la selección mexicana, entendemos que por la zona no es complicado, pero entendemos que el proceso de Erickson sí se había dificultado, no se había ganado como visitante. Me parece que el partido que se opine ante Costa Rica, ahí es clave para buscar horizontes más claros. Y yo sí le veo un rostro y un estilo ahora a la selección mexicana. Entiendo que Javier ha sido bipolar en algunos planteamientos o en algunas respuestas, pero sí también creo que es un técnico capaz, que es un técnico entregado, que es un técnico que conoce el medio y que la evaluación final se tendrá que hacer después de la Copa. Ha sido criticado, no se nos puede olvidar que él es el primero que se quiere sacar la espina de aquel 2002 cuando hace un cambio y él lo dice, yo me equivoqué, dejé ir ese partido contra Estados Unidos y quiero regresar a esa instancia de un mundial para por fin meter a México a cuartos de final. Ahora, hablabas de la capacidad de Javier. Es cierto, se le ha criticado, pero tampoco podemos olvidar cómo fue campeón con Pachuca, cómo rescató a la selección en el 2001, la volvió a rescatar ahora, cómo metió a los Asuna y al Atlético de Madrid a Liga de Campeones en Europa, capacidad la tiene. Entonces realmente hay que darle el beneficio de la duda, a pesar de todas las críticas, por ciertas cosas o decisiones puntuales que ha tenido, que ciertos son criticables y así se ha hecho, pero también hay que esperar al once para ver realmente qué desempeño vemos en la selección mexicana. Y pocos como él, que fue jugador en el Mundial, que fue auxiliar en el Mundial y que ahora va a dirigir. ¿Cuántos jugadores habrá, sí, o técnicos que jugaron y fueron campeones del mundo en las dos etapas? Como técnico y técnico. Meckenbauer, Zagallo me parece también, creo que son los únicos. Y quiere dirigir en Inglaterra, vamos a ver si eso se hace realidad. Es complicado para un técnico mexicano, un técnico como Javier Aguirre, no obstante que tiene esa capacidad y que ya lo ha demostrado en Europa el poder llegar a Inglaterra, pero es el sueño de Javier Aguirre. Es un hombre capaz, indiscutiblemente, es un líder, es un hombre que sabe hablarle al jugador, que sabe sacarle lo mejor a cada jugador. Quizá en algunas conferencias de prensa recientemente es posible que se le note un tanto apagado, con quizá algún fastidio, hay presión, ha habido críticas, pero desde luego que es un técnico con capacidad y habría que darle, como dice Alex, el beneficio de la duda de aquí al viernes por lo menos. Donde sí se le escapó, creo que se le fue el control del equipo, fue en el Atlético de Madrid y al final, cuando sale, hay que recordar que tuvo serios problemas de ahí. Y tuvo una declaración desafortunada, que se le pueden encontrar algunas... ¿Cuál? La que hizo... Radio Marca. Bueno, es que lleva varios, y son criticables, y lo hemos hecho. Y eso, la verdad, no se le puede justificar porque no eres el estilo de Javier Aguirre. Sí es frontal, pero creo que ese día hubo palabras en las que no podemos estar muy de acuerdo. Y no creo que quiso generalizar, pero no lo entendimos, no lo entendimos muy bien cuando lo platicó. Yo por lo pronto no estaré nunca conforme con la explicación ni con lo que manifestó.